Cambio y corto, corto y cambio No toda la vida se basa en estar en tu barrio, en serio Si no decís verdades ni estando ebrios Sobrio aprecio lo que me es necesario y quiero Me sumerjo en vuestra realidad distorsionada Que no vale para nada, cuánto necio Sois el reflejo de una sociedad contaminada Compaginada con hipócritas que se creen ser todo Chistes que se escuchan por inercia Los reales como Dios que carece de existencia Os ansían demasía el triunfar sin experiencia Elaborando letras como si fuese ciencia El rap a show, de respeto a vips, de unión a contratos De sentimiento autotune, de la calle al circo De pasión a dinero, de ser rap a ser mierda De cultura a moda, de forma de vida a forma de joderla Y os quedáis tan tranquilos como si nada pasara El hip hop se pudre, lo convertís en una industria Os falta modestia, provocáis mi desquicia No hago esto por ocio, sino por quitarme esta angustia Insisto, que ser real ahora Estar a la moda, a la sombra ¿El qué? Todo es una farsa, esa es la realidad Y hasta que no abráis los ojos, no os daréis cuenta Hasta entonces, algunos defendemos nuestros ideales Todo por lo que queremos, lo que amamos Nuestro día a día y modo de vidas Buscar una salida a la rutina que nos inculcaron Sois la tormenta, yo el ojo del huracán Sois la absenta, yo el sonido al descorcharla de champán No me drogo y soy feliz, sí Todo lo que me rodea vale más que tus billetes Que lo que te metes, yo atado a estos grilletes Sin llegar apenas a los 17 Estando noches enteras, dejándome el alma en los temas Lo siento en las venas, de vosotros siento pena Rap por oficio, no negocio por vicio Sudo del beneficio socio Despacio, desde el inicio Mis letras tienen su valor, pero no un precio Falta unión, falta esencia Solo se oyen murmullos y el silencio Mi cansancio y mi desgracia aumenta con vuestra avaricia Hecho pedazos, resuelvo el rompecabezas Con el que el ram me quería sentenciar Quería punto y final Que cayese en sus redes Que mi voz no suene más Que mis palabras vuelen, pero no Mi trabajo perdura, no muere Seguiré escribiendo hasta que el mundo me dé la espalda En ese momento ya estaré lejos Me rijo por lo que el mundo elige Yo dejo mi mensaje al que lo coja Y no esté sordo Cami corto Cami corto Cami corto Solo Cami corto Solo Cami corto Cami corto Cami corto